No había estado tan nervioso desde mi primer baile oficial. ¡Dime! ¡No mames la mierda! ¡La linterna! ¡Vamos la linterna! Está chida, pero... A ver... A ver, salta, salta. ¡Qué buena animación! Oye, qué bonito está tu skin Haru, no mames. ¡Gracias! ¡Qué buen fan! ¡A ver! ¡Es una mierda! ¡Un hit! ¡A la vuelta! ¡A la madre, loco! ¡Ay, era tan perro! ¡Qué buen parte! ¡Quítate tú, Luffy! ¡Estoy guachando culos! ¿Estás guachando culos? ¡Estoy guachando ru... ¡Sí vinieron monas cheetahs! A ver... A ver, qué... ¡Quítalo, manches! ¡Es que no te quiero ni me! ¡Quiero ver cómo me ven en el stream! ¡Quiero ver cómo me ven en el stream! ¡Esta parte encagado! ¡Ya sé! ¡No mami, parezco, bro! ¡A ver cómo me veo corriendo! ¡Cómo me veo corriendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Corre, corre! ¡Jajaja! 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 ¡No se suena! ¡Uy, qué bonito! ¡Sena el Bunk! ¡El Bunk! ¡El Bunk! ¡Ah! ¡Es el Charger! ¡Ay, el Charger! ¡Ay, un güey! ¡Ay, un güey! ¡Ay, un güey! ¡Uy, suena hermoso! ¡Bunk! ¡Fuck! 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 ¡No! ¡Ah, güey! ¡Me agarró un... ...Lengua larga! ¡Y guberna, guberna, loco! Ah, ¿cómo suena? El boing, pum. La linterna como que no deja bien algo. Ya tengo mi ulti. Holy shit. Bienvenidos a mi mundo. Loco, es que la linterna no me va a ver nada, güey. Ya sé. No, 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 ayúdame. Güey, no sé por dónde ir. Ah, aquí está la pala. Ah, ya vi. Luffy, 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 aquí está. Le apretó la F como el Valorant. Diez años. Luffy. Luffy. ¿Ya dónde le viste? Sí. Tengo que apagar la pinche linterna, vamos a ver. Ya sé. La linterna no me deja ver. Ahí está. El bonk. No, me taparon. Voy. ¡Fúzame! A ver. Mira, qué bonito que me arreglo a Haru. Hay que seguir. No, deja que don Cangrejo te arregle. Gracias, Zoe. Un placer. Haru da más fan service. Venga, han perdido mi arma. La soltaste. La mierda la vas a perder. Y bien, vean para acá, no se queden atrás. ¡Ah! ¡Atención! ¡Oye, y el Shrek, qué pedo! Ya sé, güey. Se volvió. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Pero lo menos la canción está... ¿Por qué no funciona? ¡A la verga! A mí siempre me... ¡Wey, Luffy, me estás disparando a mí! El gobierno gobierna. Su pierna. El bicho de Cangrejo. ¡Bua! Se ve bien calvado. ¡Ah, no, mames! Este vomito Cangreburger. ¡Qué pedo! ¡No, a mí también, vale! ¡Vale, vean! ¡Cangreburger! Hay un peja de lagarto aquí. Ah, mira. Aquí están las armas. Las chinguanas. A ver, a ver, a ver. Aquí, mira. Está la escopeta. Hay botiquín, hay balas. Está la Scar. Ah, mira. La escopeta. ¡Uh, mira! Mira, trae ahí Phantom. Phantom. Madre mía. ¿Qué pasa con la Scar? Estoy buenísima. Confío. ¡Buenísima! Yo he hecho bien en la horda. ¡Uy! ¡Corre, perra, corre! ¡Corre, perra, corre! Esta horda está muy grande. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? ¿Luffy? Luffy. ¿Luffy? Está en proceso. Gracias, Shaggy. ¿Quién es el que solo estoy usando el 4% de mi poder? ¿Qué pedo con el Joke? Salió volando. Ayúden a Kepler. ¡Quítalos! ¡No! ¡Chal! ¡Mildoras! No, pues está bien chido. Expectar a Haru. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Si no, la tan. ¡Tremendo el Haru! ¡Ja, ja! El de un cangrejo. Gracias. ¡Es nada! Yo quiero dar... Son 500 pesos por las drogas. No te creas. Por las drogas. ¿Es eso? Las drogas. Ok. A ver. Ok. Ahí tenemos que ir, ¿no? Sí. Corren, corren, corren. Supongo. Corren. Corren, 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 corren. La puta madre. La concha de la lora. Pala, a ver. No mames. Chále, love. Tengo una idea. Y solo va uno, irá. Bueno. Bueno. Entonces sigamos. Porque ya... Si no... Si no, no valdrá la pena esta mierda. A la verga. Loco, ¿ya viste la witch, bro? No. Sí. Gracias. Ah, la verga. Cómo pasamos por ahí, güey. Ya valió verga. La madre, ya me escuchan. Sí, ahora sí. Loco, ¿qué haces? Ay, no mames. No mames, loco, Nel. Mátenle, ni modo. Se trabó tan culero, güey, que me trabó. No. Llamala. No debías de traba, Clem. Loco, buenísima. Eres una verga, pinche haru, güey. Ah, güey. No resistió al poder de las sopa, Iz. Ah, pues no, gracias. Ah, el hunt. Quítame lo que me viola. A la verga. Ok, ahora... Ya no sé a dónde ir. Ya, pues yo tampoco, güey. Ah, pues supongo que entre el fuego. Donde hay más zombies, hay que ir por ahí, ¿no? Supongo. El Boeing. Ah, ya sé. Sigamos el río, güey. Ahí, vamos. Aguanta, ahí tienes a... Tienes a... Ándale. Como me hicieron licuado cangrebur, güey. Ahora sí, sacándome los headshots que ni me saco un valor. Es que te. No. No. Baja. No me culpen. ¿Qué? Oh, a la verga. Ayuda. Voy, voy, voy. No me disculpa. Mame, no se que trató. Órale, güey. Venga, al campo. Ya llegamos, ya. A la verga. Eh, pero... Ah, cúbrame. No mames. Yo te estoy cubriendo, pues, con mi armita. No me disculpa. 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 No me disculpa en tus compas. A la verga. Entra, le les voy a traer eso. A la verga. No te creas, mujer. Me los balaseó a todos. Me jala. Ayúdate. Ayúdame. Voy, voy, voy. Ah, bueno. A la verga. No les cuesta nada decir bien mi nombre. Que no sé, ya me acostumbré tanto a decirte Klepper, al inglés de decirte Kepler. ¿Por qué, güey? ¿No saben leer o qué pedo? Porque son chingo personas que dicen Klepper. Aprovechan para lootear, porque esta madre va a ser un supervivencia. Mira, Jaru, 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 ven, 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 ven. Estamos todos. Esta es una de las nuevas armas. Ah, mira. Ah, güey, vamos. Se pala bien chido, güey. Esa arma está muy perra. ¿Ya están listos, chicos? Yo tengo la boca. Sí, capitán. Estamos listos. Le traigo la banda a la hora. Dale, don, dale. Corran. Corranos. 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 ¿Por dónde, güey? Vamos hasta allá arriba. Vamos hasta acá arriba. Arriba, 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 arriba. Porque van a venir. Mira, allá viene un tanque. Sí, sí, sí. Sí, ahora sí. Es que no oscuro, cobran mejor. Ah, güey, el trascidente los mata bien muertos. Ya, usted. Lleven la gasolina. Se las voy pasando. Ok, ok. Yo la llevo, yo la llevo. Te juro que yo voy todos los días a Crustácea. Es neto. Corre. No, mames. Estamos bien muertos acá. Sí, sí, se regeneró. Ya se regeneró. Ayuda acá. Estamos bien muertos. Ahí voy, ahí voy. Es que acá nos están llegando. Nos están haciendo un gangbang bien bonito. No mames, ni nos podemos mover, güey. No dejan de salir. A ver, pues cúbranme. Surprise, motherfucker. ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No manches! Se le ocurre este pendejo a asaltar. Ya valimos todos, verga. Ustedes saben que me gustan los doctores de pesta en negro. Porque la pesta a la negra. Tienen en el costre y en el costre. La pesta a la negra. También. A ver, entonces, esto hay que lootearnos. Ponernos mamados. ¡Ay! El lío de un cangrejo cojeando. Hola. 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 Aquí hay una barra. Como el Hass Life. A la verde. Pinche Gordon Freeman, hijo de tu puta madre. A ver. A ver. Hay dos más, por favor. Este juego es del... ¡Ah! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga, güey! ¡Tómame los dos! ¡A la verga! Le sacó volando al culero. Es que le sacó volando. Agarró al Jorce. Ya estoy muertísima, güey. ¡No, ma! ¡Vete a reviver! Este... ¡Clover! ¡Chista! ¡Chista! ¡No, mamá! ¡El Chayur otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡El TAP! ¡Por la misma, güey! El Marcus, güey. ¡La verga, loco! ¡Para! Parece que está jugando al Minecraft. ¡A ver! ¡Ve a salir de aquí! ¡Corran mejor! ¡Corran! ¡Ah, no! ¡Oh, vete a la verga! ¡No! ¡No, mamá! ¡Chucha, güey! ¡Se echó la triple ahí! ¡Se echó la triple! ¡A la verga, loco! ¡No, mamá! ¡Es cuidado, eh! ¡No manches! ¡Me agarró un Yoki! ¡Ayuda! ¡Ah, pero Marcus es el pendejo! ¡No, mamá! ¡Es el culero! ¡Me llevó a lo... ¡A lo de la espita! ¡Te llevó a los curiosos, loco! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Vas a vivir? ¡Ahí viene el tank! ¡Oh! ¡Este! ¡Distráigala mientras cura, Haru! ¡Va, va, va! ¿Dónde está? Pues dile a... ¡Ay, no! ¡Yo peguí! Que preste el vato... ¡No, mamá! ¡Es lo que es un... ¡Un Team Kong! ¡Es un chaco, güey! ¡Porque el vato es Team Kong! ¡Un Team Kong, güey! ¡Yo sabía que podía! ¡Ay, tapo, nariz! ¡Ah, pues! ¡Vayan por Marcus! ¡Es intento! ¡Gracias! ¡A ver! ¡Espéreme! ¡Voy, güey! ¡Ahí está! ¡Son 200 pesos por cada uno! ¡Tiene que venir aquí! ¡No, no, mamá, es loco! ¡Oh, no, manches! ¡No, mamá, es de un putazo! ¡No, mamá! ¡A la verga! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡A la verga, güey! ¡No, mamá! Te quedas siempre con nosotros. Ahí está, ahí está. ¡Vamos, vamos! Está un cangrejo. ¡Ahora! ¡Suma, suma, suma! ¡Estás bien jorgen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No mames! ¿Ves estas piedras? ¡Cinches Spines! Ya sé. No mames, que desvergue, loco. Ya sé. Todo por el pinche COVID. Madre. Uy, wey. Vea la canción. Se jalaron a... Al Marcus. En memoria de George. En memoria de Marcus. Vea la cancioncita. Cup Noddles o Maruchan? Cup Noddles. Maruchan. Maruchan. Ah, wey. Jauro, eres la verga. Chale, loco. Que hay un ídolo hoy. Que mamada, loco. Ya sé. Madre mía, que pechotes. Yo nomás pude... De experto, nunca me pasé una realista. No, no lo aguanté. Yo sí me pasé una realista, pero después desperté. Yo no puedo decir nada porque estoy en su stream. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Si me da permiso, Marcus. Sí, adelante. Ah, bueno, suscríbanse a mi canal Harubitz. 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 Busquen Harubitz en YouTube. No, no. No. ¡Suscríbete al canal!